Para mí, Estral, no hay palabras, al menos en mí, de que te lo puedan describir como tal, porque son más que nada sentimientos del hecho de que fue la primera organización que me brindó la oportunidad de entrar en esto de los esports y ha confiado plenamente en mis planes de trabajo. Entonces, son de esas cosas que realmente no podría escribir con palabras, sino que solamente es un sentimiento de, esté o yo no esté, los voy a llevar en mi corazón, porque es algo que, más allá de que me siga dedicando a los esports, dejo una marca en mi corazón. Pues es que, la verdad, no recuerdo otro pasatiempo que no haya sido jugar videojuegos, o sea, literalmente la pasaba todo el día en eso. Por ahí de la secundaria, o sea, a pesar de que jugaba, tenía, bueno, teníamos, porque éramos un grupo, una banda que tocaba canciones de System of a Down, Metallica, o sea, era una banda de metal. Bueno, o sea, los que son más de mi edad se van a recordar como una etapa de que existían muchos Emos, o sea, eran como que los Emos y los metaleros. Entonces, yo tenía como que, yo era como que del bando de los metaleros, por así decirse, y pues tenía la banda y todo. Después de estar en la secundaria, como que mi mayor hobby era nada más estar jugando fútbol y ya con mis amigos y videojuegos. Fútbol, literal, mi vida era fútbol, videojuegos y la escuela, eso era todo. Pero, pues, o sea, los videojuegos siempre estuvieron ahí, nunca se fueron y ha sido como que mi mayor hobby. O sea, el Eduardo competitivo siempre, desde pequeño estuvo, porque me acuerdo que cuando perdía, me enojaba demasiado. O sea, era como de, no, ¿por qué perdí? No puedo perder. O sea, en un borde de que mi forma de disfrutar los juegos era ganando. Ya no era, ah, voy a jugar y me divierto jugando. No, era de, me divierto ganando. A lo mejor en esos momentos me había dado cuenta que era competitivo. Entonces, ya cuando apareció en el juego en el que más tiempo le dediqué a estar jugando, aprender de él y todo eso, fue el League of Legends. Este, al principio, pues, lo hacían meramente nada más por mejorar, mejorar, mejorar. Nunca fue con un plan de, ah, quiero llegar a un equipo o algo por el estilo. Ya después como que empecé a ver lo del competitivo y todo eso que iba surgiendo. Y me acuerdo que estaba en la carrera y dije, yo ahí voy a estar algún día. Y todo el mundo se burlaba de mí, así como de, no, estoy hablando puras, puras loqueras o cosas por el estilo. Entonces, como que se quedó eso marcado, por así decirse, porque pues ya traía como que toda una vida gamer y el All me gustaba muchísimo. Me gustaba siempre, aunque no estuviera jugando, estarlo viendo, todas las ligas y todo por el estilo. Entonces, cuando supe que había una liga competitiva en Latinoamérica, como que dije, yo ahí tengo que estar algún día. Y, pues, así es prácticamente como fui a dar aquí. Tenemos nada que perder, démoslo todo. Creo que, literalmente, debería ser una victoria fácil, pero tenemos que ir con ese enfoque. El gran sacrificio, como quien dice, pues, estamos lejanos a la familia, amigos, novia. A veces pareciera como que nos distanciamos de ellos a propósito o algo por el estilo, pero en realidad es que estar en ese mundo compitiendo es como que te consume demasiado, porque literalmente estás 24 o 7 respirando LOL y viendo LOL, pensando en qué vas a hacer. Hay personas que a veces no entienden que es tu trabajo y que aunque tú no les mandes un mensaje, pues, o sea, los tienes ahí presentes. La ambición que tengo en este equipo es la de llegar al Mundial y no solamente llegar por llegar, sino demostrar un muy buen papel. Eso hablando en el ámbito como deportivo. Y en el ámbito como personal hacia los jugadores, es una meta más humana en el sentido de dejarles enseñanzas y también yo aprender de ellos. No sé cómo describirlo, sería como algo así como un hermano, no hermano, pero como que siento que también es una persona muy eufórica, que grita mucho, te anima, comenta casi siempre lo que piensa y, no sé, simplemente lo hace de ser Eduardo. Bueno, o sea, grita mucho, creo que la persona que más grita en la casa, si le molestas, te va a molestar de nuevo, eso por seguro, tipo, no sé, es muy divertido la verdad con vivir con él. Lo más curioso que me ha pasado es que nunca le dije a mi familia como que el nombre del equipo, o sea, obviamente tengo mercancía del equipo, pero pues me imagino que vieron la ropa que decía extra o algo por el estilo y en la final que tuvimos en Argentina, la estuvieron viendo, o sea, no entendía nada del juego ni nada y ni siquiera yo les pasé la página ni nada y me sorprendió porque, o sea, mi hermana, mi cuñado, fueron así como que se pusieron a buscar ahí a Estral o no sé qué hayan buscado y les apareció el strip y la final y la estaban viendo mi hermana, mi cuñado y mis dos papás y te digo, sin que yo les hubiera dicho nada. Siento de felicidad de que, pues ellos solitos por quererme ver o no sé, o sea, se pusieron a buscar y se pusieron a ver la final. ¡Mister Apucho está basado, güey! ¡Vamos juntos! Lo sigo diciendo junto con Jerry, o sea, confíen en nosotros, en este proyecto, en los nuevos, que todos los cambios que realizamos y acciones que tomamos siempre es buscando lo mejor para el equipo, por ende es a los aficionados y a toda la gente que nos apoya, familiares, amigos, toda la gente que está detrás de lo que ustedes nada más ven en cámara, que incluye también a la persona, como ya lo había dicho, que limpia, a la persona que graba, que a todas las personas que trabajan, siempre buscamos dar lo mejor para que todos crezcamos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!